Aloha, ¿cómo están amigos? Acá Profe Juaco. Les traigo la lección desayunera de seguino promedio de Profe Juaco. La avena, los frutos secos, un gran alimento, muy mutador, con grandes propiedades. Avena, que tiene los tres macronutrientes, la grasa saludable, la proteína y los carbohidratos complejos amigos. También tenemos frutitas, ahí para añadir más fibra, algunas vitaminas y antioxidantes. Y acá añadí frutos secos como el maní, pasa, la avena, almendra y nueces. Ay, se me está poniendo el cerebro malo. Y también amigos, acá le puse el día de hoy cinco huevos y un pan. Normalmente no desayuno, como digamos en la mañana, pero a veces sí, a veces es necesario comer más, a veces comer menos. Y hoy día es el día de comer más amigos, día de descanso, del entrenamiento, día de recuperación y día de comer siguiente. Amigos, como mencioné en un vídeo anterior, agradezcan cada bocado, lo que tienen enfrente, observenlo, veanlo, textura, colores, aromas. Es una experiencia en sí misma, la comida amigos. Disfruten también la compañía de quienes tienen delante y si no, simplemente la propia. La propia es muy importante amigos, el amor propio es la base de todo. Cuando hacemos cosas buenas, pues nosotros mismos es netamente porque nos queremos. Si nos queremos, nos hacemos bien, nos cuidamos y nos ayudamos a llegar más lejos. A la gente que uno quiere le va a decir las cosas, aunque no le parezcan muy bien a veces, o lo va a empujar a hacer hueás que no son de su agrado del todo, como hacer ejercicio, por ejemplo. Veo que mi amigo se está poniendo soso, pajero, cara de culo y tristón. Tiene que ir a entrenar, no le va a gustar hacer burpee ahí, en el momento va a estar palollo, pero con el tiempo lo va a agradecer. Igual contigo mismo amigo, hay situaciones que no te van a gustar, van a ser duras de superar, pero después viene todo lo bueno, todo lo sabroso. Como esta cucharada. Saborosona. Bueno amigos, la nutrición es clave para estar bien. Esto es muy rico, comer saludable no es caro, comer saludable no es fome, es bacán. Y lo mejor de todo es que se construye un cuerpazo, un abdomen de la concha de la madre, que es lo que medio, ahora que estoy más viejo, me doy cuenta de tener un buen físico, es si no un reflejo de tu mente y es una señal inequívoca de que estás haciendo las cosas muy bien, de que eres consciente, de que eres capaz de trabajar por algo y de que además luces de la concha de la madre. Amigos, tener un buen físico, me doy cuenta, es casi como uno de los objetivos de la vida, así como terminar la carrera universitaria, conseguir un buen trabajo, viajar el mundo, también tener un buen físico es algo bacán, obviamente, y además es algo que nadie te puede regalar, no es algo que alguien pueda hacer por ti, no es algo que puedas comprar. Con cirugía no hay que tener un buen físico, este es el más raro que la chucha. Pero el entrenamiento y tu estilo de vida, que te lo puede dar, y además, como el cuerpo humano está diseñado para moverse, te da un buen físico y reflejo también de que domina los movimientos que puede hacer tu cuerpo. Tu cuerpo es una máquina brutal, puede hacer demasiadas cosas bacanes, así que enséñale, núclelo, aliméntalo, aprende. Aprende día a día cosas, amigos, que tus movimientos de entrenamiento ayuden también a crear nuevas conexiones neuronales y de esa manera previene también el envejecimiento. El mismo entrenamiento de fuerza tradicional con pesa también va a ayudar, pero cuando estás enseñándote constantemente movimientos nuevos, aprendiendo nuevos rangos de movimiento, aprendiendo de destreza, es muy diferente la cosa, así que te insto para que te muevas, para que aprendas. Y que coma brutal, más rico que la chucha, así que hay ni más. Y el pan, usted tiene que hacer el pan perfecto. Para el huequito, un pedacito de pan, no dos marraquetas, pero de vez en cuando un pancito. Para la parte y para el huevo ZAPI Siguiente y la última Alimento de los más naturales posibles Tienen que evitar La cecina, los embutidos Los yogures La leche Coman carne Ojalá De un establo Ojalá de la zona bien natural Una gallina Coman mariscos Mariscos y pescados generalmente también han intervenido Los huevos Ojalá Yo conozco ahí una picadita Donde venden los huevos de gallina soltera Sin compromisos Muchos mejores No tomen tanto suplemento Tienen un suplemento bueno Tienen creatina Se pega Pero la proteína de gulia Me paso el tarro por la corneta Así nomás para que lo entiendan Jajaja Pero amigos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!